¿Cómo se realiza un examen ocular y cuál es la diferencia en sí entre una evaluación de la visión y un examen ocular? Sí, es muy importante hacer la diferencia. La evaluación de la agudeza visual es muy importante, pero únicamente estamos abarcando la medición objetivamente, ya sea a través de las letras o de números, dependiendo de la edad del paciente, de cuánto ve el paciente. Pero si nos quedamos hasta ahí es una exploración bastante incompleta. Esta evaluación de la agudeza visual debe de estar acompañada de un examen oftalmológico completo. A través de este examen nosotros vamos a poder ver cada una de las partes del ojo, como mencionaba yo previamente, el segmento anterior y el segmento posterior del ojo, ya que si se llegara a detectar alguna alteración en alguna parte del ojo, podríamos estar totalmente a tiempo de evitar una ceguera que pudiera ser irreversible en los niños. Y entonces, ¿en qué casos específicos se recomienda ya que se les haga directamente el examen ocular? Claro, se tiene que hacer un examen ocular completo definitivamente cuando los papás estén detectando algo que no es normal en los ojos del niño. Principalmente si los papás llegan a detectar que el niño no está viendo bien o alguna alteración en la desviación de los ojos, ahí es imprescindible realizar el examen completo. ¿Por qué? Porque puede ser la causa desde algo muy sencillo como la presencia de graduación hasta inclusive podríamos estar hablando de enfermedades letales como son los tumores y que precisamente a causa de un tumor en alguno de los ojos, el niño esté desviando ese ojo porque probablemente es un ojo que ya no esté fijando y entonces empieza a desviar. Ok. ¿Cuáles son las enfermedades que encontramos de forma más común en los niños? En los niños podemos dividirlos en dos grandes grupos. En primer lugar tenemos las famosas infecciones o conjuntivitis infecciosas. Es una enfermedad bastante común en los niños y podemos dividir las conjuntivitis infecciosas y las conjuntivitis alérgicas, que también puede ser un problema frecuente, sobre todo en primavera y verano en los niños. Y en segundo lugar tenemos el grupo de los defectos refractivos o errores de graduación, también se les denomina, en donde hay la presencia de algún tipo específico de graduación que puede estar impidiendo una adecuada visión de los niños. Estos errores refractivos que menciona, doctora, ¿tienen relación con alguna herencia o predisposición genética? Cuando ambos papis utilizan lentes o padecen miopía, ¿es más frecuente que su hijo lo pueda llegar a presentar? Sí, claro. Está totalmente desarrollado. Sin embargo, no es una herencia dominante, no es una herencia que a fuerza se tiene que heredar a los hijos, pero sí se le considera un factor hereditario muy, muy importante que se encuentra relacionado. Si el papá y la mamá tienen algún tipo de graduación, va a haber probabilidades a veces altas que sus hijos, al menos alguno de los hijos, pueda desarrollar algún defecto refractivo, como puede ser miopía, hipermetropía o astigmatismo. Sobre todo cuando los papás presentan graduaciones bastante altas, ahí es donde van a aumentar las posibilidades de que su niño pueda empezar a desarrollar la graduación. Y esto lo podemos detectar desde los niños, desde bebés hasta obviamente niños ya mayores. Aquí la importancia de detectar sobre todo graduaciones altas, pues va a ser la corrección inmediata a través de anteojos, porque de esto va a depender que el desarrollo neurológico de la visión del niño sea adecuada. El desarrollo de la visión de un niño se da hasta los ocho años. Entonces, sí tenemos un tiempo límite. Ya un ojo que no desarrolló buena visión, que no aprendió a ver después de los ocho años, ya es muy difícil o prácticamente imposible poderle recuperar la visión a ese niño. Aunque se le pongan lentes, no va a ver como hubiera visto si se corrige de forma precoz. Exactamente, ya no mejoran su visión. Ok, doctora, ¿nos puede hablar precisamente de esos errores refractivos? ¿Qué es miopía, qué es hipermetropía, qué es astigmatismo? Claro, para empezar se le llama defectos o errores refractivos. No se consideran estrictamente una enfermedad, sino simplemente son defectos en la visión del ojo y son tres, miopía, hipermetropía y astigmatismo. Tanto la miopía como la hipermetropía se encuentran relacionados al tamaño del ojo. En general, ojos un poco más grandes de lo normal van a ser miopes y ojos más pequeños de lo normal van a ser hipermetropes. A diferencia del astigmatismo que se encuentra relacionado con alteraciones en la curvatura del ojo, principalmente en la córnea. La miopía, en palabras simples, se refiere a aquel defecto refractivo en el que el niño va a tener muchísima dificultad para ver o enfocar las cosas lejanas. Aquí la característica de la miopía es que el niño va a ver muy bien de cerca. Y eso es, o científicamente se explica, porque el ojo al estar más grande, la imagen no llega a caer en la retina, se queda adelante de la retina. Entonces se produce la miopía. Aquí es muy, muy frecuente que los niños empiecen a experimentar dolores de cabeza y empiecen a cerrar más los ojitos para poder distinguir a lo lejos. Y definitivamente son los niños que más problemas van a tener en la escuela porque no van a distinguir nada del pizarrón y van a empezar con dolores de cabeza y mal aprovechamiento escolar. Ahora, la hipermetropía tiende a ser lo contrario. Generalmente los niños van a tener mala visión cercana y regular visión a lo lejos. Estos son ojos más pequeños y aquí el punto focal no se va a presentar en la retina, sino atrás. Entonces, en resumidas cuentas, esta alteración también puede ocasionar mala visión, no tanto como la miopía, porque hay algo que se llama hipermetropía fisiológica. Todos, cuando fuimos niños, tuvimos cierto grado de hipermetropía, pero el ojo tiene otras maneras de compensarlo. Entonces, muchos de nosotros no nos dimos cuenta que teníamos esa graduación y conforme fuimos creciendo, pues el ojo va creciendo y generalmente va desapareciendo la hipermetropía, excepto cuando desde nacimiento son hipermetropías extremadamente altas. Y luego viene el tercer grupo, que es el astigmatismo. El astigmatismo, la característica es que los niños no van a enfocar ni a ver nítidas las imágenes. Puede que vean muy bien las imágenes a lo lejos, sepan diferenciar a una persona, pero no le van a ver los rasgos. Que ni de cerca ni de lejos distinguen bien la figura. Los niños no van a distinguir bien y tienen mucha, mucha molestia con las luces. La luz del sol, la luz de la computadora, la luz de la televisión, las luces en las noches, por ejemplo, les ocasiona mucho dolor de cabeza. En resumen, los tres defectos van a dar mala agudeza visual y los tres se deben de corregir lo más pronto posible. ¿Es posible en niños también detectar daltonismo? Sí, claro. Existen ciertas pruebas que nosotros tenemos, son exámenes muy específicos, en donde les presentamos ciertas imágenes de colores en la pantalla o en el proyector que nosotros tenemos. Y en base a eso vamos acumulando una escala. Y un paciente o un niño que ve bien los colores tiene que llegar a cierto número. Si el niño no nos está identificando bien, sobre todo la diferencia, a lo mejor identifica colores pero no lo sabe diferenciar, ahí podemos estar sospechando casos de daltonismo que son más frecuentes de lo que uno imagina, nada más que no se diagnostican bien porque el paciente puede tener buena agudeza visual, pero no distinguir bien los colores. ¿Y con qué colores son con los que se confunden de forma más habitual? Sobre todo el color rojo y el azul. ¿No lo ven o ven otro color? Ven otro color o en algunos casos de daltonismo más profundo ven en colores grises, no distinguen. Hay muchos en la ciudad de Oaxaca porque no respetan los hemólogos. Así es, puede ser. Desde ahí deberíamos empezar, ¿verdad? Así es. También otra pregunta que se me hace muy frecuente en la consulta, ¿cómo ve un recién nacido o cómo ve un bebé? Que los papás siempre preguntan, ¿pero sí me ve, doctora? Pues sí, no, 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 no hacen sin ver, pero ¿cómo es que ve un bebé? Sí, un bebé es muy importante mencionarlo que no tiene la visión que tenemos ahorita ya de adulto. El ojo es uno de los pocos órganos del cuerpo humano que no ha terminado totalmente su maduración al nacimiento. Más o menos el ojo termina de madurar al cuarto mes ya de nacido el niño, principalmente la retina. Pero obviamente al nacimiento ya está formado totalmente el ojo. Lo único que falta por madurar es cierta vascularización en la periferia de la retina. Entonces el niño, la visión de un bebé, más bien de un bebé recién nacido, va a ser en bultos. Pero definitivamente sí alcanzan a ver cosas. Y de luces. Claro, nada más que sin definir detalles. Ok. Esto que comenta la doctora acerca del desarrollo de los niños es muy importante porque si el niño tiene un problema visual y desde un principio está mandando imágenes borrosas, por así decirlo, a sus centros en el cerebro, no va a tener un buen desarrollo al final, entonces va a llegar a los ocho años y todas esas imágenes nunca aprendió a ver, como bien decía la doctora, y después aunque le pongan lentes nunca va a llegar a tener una visión corregida al 100%. Es por eso que se les insiste tanto en la detección precoz, antes de que ese ojo ya se haya acostumbrado así y que ya no haya tenido un adecuado desarrollo en el cerebrito. Vamos a ir a un corte comercial, doctora, porque quisiera que regresando nos hable de estrabismo, que es algo que les da mucha inquietud a los pacientes y a veces desde cuando están pequeñitos que todavía no hay una adecuada fijación de la mirada y que de repente se va un ojito pero regrese, eso quiero que nos explique la diferencia de cuándo es normal, cuándo no, cuándo ya requieren una revisión o cuándo incluso una intervención. Entonces, ¿le parece si hablamos de esto regresando al corte comercial? Seguimos con la doctora Adai Pérez Montesinos en su programa Médico de Cabecera. Mándanos un mensaje de texto al 951-237-1003. Si requiere de alguna orientación médica, hay que aprovechar que la tenemos aquí en el estudio. Regresamos después del corte comercial. Regresamos después del corte comercial.